Las imágenes de verdad, le decíamos, son impresionantes. Y esta historia es una de esas de amor que nos conmueven a todos. Es la de un veterano de guerra hispano que busca a su novia que perdió de vista hace 27 años y que nunca más ha vuelto a ver. Se llama Esteban Pérez, pero es conocido como el soldado del amor porque todos los días de San Valentín, Esteban se para en una intersección de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo con un ramo de flores, con la esperanza de volver a ver a su enamorada Cecilia, que conoció en una discoteca de la localidad mexicana. Esteban le dijo a la agencia Reuters que este sería el último año que esperaría por ella. ¿Qué le parece?